Zapatillas de seguridad para hombre antideslizante Un buen zapato. Trabajo con fuego y está muy bien. No da calor y no pesa tanto. Está genial. Yo lo recomiendo sin duda. Scrooge Switchback S.B. P. Zapatos de seguridad Llevo años calzando diferentes marcas de zapatos de seguridad y estos son muy cómodos con diferencia. Si es cierto que estos son botas y que para verano habría que ver si dan mucho calor, pero para el invierno van de lujo. Son de piel, o al menos es lo que pone en la descripción y tienen suela y puntera de seguridad. Sin duda las recomiendo para aquellas personas que dedican muchas horas en su trabajo. La mejor compra en calzado de seguridad que he hecho en años sin lugar a dudas. Ford Quest FW34. Luz un instructor sobre. Un gran calzado para trabajar. Por mi profesión no es obligatorio llevar una bota con caña, que llegue más arriba del tobillo. Y estas zapatillas del Rotexion han sido una fran compra por ser más frescas y cómodas. Todo lo cómodo que es un zapato de protexion con su punta metálica, al principio un poco dura pero al pasar las horas ni te acuerdas. Llevo ya dos meses y pico con ellas y muy contento. Zapatos de seguridad deportivos ultra. Ligeros, tafetoe. Estos zapatos de seguridad me han sorprendido gratamente. Cuando te los pones son muy cómodos y además no son nada pesados. Además su aspecto sport las hacen parecer más bien unas zapatillas que no unos zapatos de seguridad. Ah, y recordar siempre cuando compras unos zapatos de seguridad, siempre coger un número más del que gastas. Chau. 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 Chau.